Sometimes in our lives We all have pain We all have sorrow But if we are wise We know that there is No era la idea hacer una banda que dure en el tiempo No era hacer una banda para laburar un poco Sí, había salido un laburo Había salido un laburo, era medio ese el plan Y dijimos, no, esto hay que hacerlo, hay que seguir haciendo todo Y hay que hacerlo bien y mejor Y empezamos a proyectar, a darle forma Ya no a un repertorio, sino al show Y pasó lo del laburo, pasó a un segundo plano Y nos recopamos con el proyecto Y estamos cada vez metiendo más temas en la lista Más gente en la banda Esto empezó como un trío Con Lisandro Díez, como dijo él Y ahora se sumó Manuel Aristarán Que no estaba en la primera formación Ahora se consolida la banda Y en guitarra Porque se lo conoce más como bajista Pero... Bueno, creo que en el caso de los dos Muchos artistas nos escuchaban Nuestros viejos, estos artistas Y nosotros como de pibes Nos nutrimos con esa música, no? Como vos decías, hay mucho de Green Hacíamos uno de Wonder Ahora creo que voló de la lista Para este show no va a estar Pero... Claro, es un poco más modernito Para dentro de lo que estamos haciendo Y más funk que soul Entonces quedó un poquitito afuera Pero está Ray Charles Está Nina Simone Bill Withers Bill Withers O sea, cada artista que nos gusta Tiene muchos temas que nos gustan Entonces sería un infinito Creo que lo que completa El... El... El placer de hacer buena música O la música que a uno le gusta Es... Es hacerla con... Con amigos Confluye en... Una música que me gusta Desde... Que nací, creo Más o menos Que es el soul Especialmente de los 60 y de los 70 Siempre fantasía con tener una banda Como estas Y recién la concreto ahora Y el plus Es que es con amigos Amigos de casi toda la vida Bueno, es muy difícil conseguir algún proyecto Hoy en día para mí Dentro de lo artístico Que no sea de esa manera Pero... Vre... Vought... La Negación Esc Jeradí Aprended feel